Música Amigos, muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida desde el lienzo charro y centro de espectáculos División del Norte de Tepotzotlán, pero nos engalana la presencia de la diva caballo Erika Bundes, quien el pasado sábado 10 de noviembre recibió un galardón muy especial ¿Por qué no nos platicas Erika? Bienvenida a tu programa ¿Cuál es el premio Gaviota? Gaviota es un galardón que se otorga a personas que han logrado destacar en el tema empresarial, cultural, deportivo Y bueno, pues en esta ocasión nos tocó la grata satisfacción de recibirlo Es la primera edición de estos premios, ¿cómo te sentiste en ser la primera representante de la familia charra en recibirlo aquí en el Estado de México? Bueno, evidentemente muy honrada por la distinción, pero sobre todo muy agradecida con premios Gaviota Internacional Por ver abierto un espacio a este nuestro deporte de la charrería ¿A quién le dedicas este gran premio? Bien, primero a mi familia, que bueno, siempre han estado ahí apoyándome e impulsándome Después a todos y cada uno de mis maestros que también han aportado a mi crecimiento, al desarrollo a lo largo de mi trayectoria en las calas Porque por cierto fue sobre todo el reconocimiento por tu trayectoria tan destacada de haber ganado, ¿cuántos campeonatos? 21, venimos por el número 22 Alfredo, ojalá así sea Mucha suerte porque estamos a punto de empezar con el caladero de este gran torneo Pueblo Mágico Tepozotrán 2018 Pero bueno, vamos a disfrutar el día de hoy lo que fue la presencia de los mejores ocho equipos de la etapa eliminatoria en la categoría AAA de Zacatecas 2018 El campeonato nacional, así mismo les tenemos la gran final con los tres mejores charros completos de la etapa eliminatoria Que de verdad fue llena de emociones, así que acompáñenos a disfrutarlo, porque gracias a ustedes Zacatecas 2018 se ve mejor Desde la mirandilla Mirandillízate Cuando llegue a Zacatecas Voy por Mezcal, voy por la banda Que escuche el cerro de la bufa Cuando le lleve serenata Y aunque pase el tiempo, nunca te podré olvidar Nunca te podré olvidar Pino, Villanueva, Jalpa, el Mezquidá Nunca te podré olvidar Fiesta, luz y plata brotan de tu corazón Aquí en mi saca, tanca Hasta de charro, viste Dios Música Música Gracias por ver el video.